Saludos amigos, en esta oportunidad les hablaré de varios tipos de aspa de aire acondicionado como por ejemplo, esta que es de un aire acondicionado tipo split esta que es de un aire acondicionado de ventana y estas dos que quedan en la mesa que son de aire acondicionado de ventana todas para tratar de darle ejemplos y recomendaciones referente a esta parte muy importante del aire acondicionado empezaremos de modelo más viejo a modelo más nuevo esta es un aspa, es un modelo viejo y hecha especialmente para ese equipo de aire acondicionado ya que en su parte externa del aspa trae una forma la cual ensambla completamente en el aro del condensador evitando que escape el aire a su alrededor es un aspa bastante pesada y de un modelo que ya en muchos casos no se consigue era un aire acondicionado tipo carrier como pueden ver, la forma en que se fija el motor ventilador es con una abrazadera tipo presión y este modelo de aspa utilizaba un motor de bastante capacidad creo que era un motor de tres cuartos, media, no me acuerdo pero el motor tenía bastante fuerza porque el aspa es bastante pesada y necesita fuerza para poder impulsar el aire aparte de que tiene muchas paletas las cuales hacen que al momento de girar la fuerza que ejerce el motor debe ser bastante grande este es otro modelo de aspa que también es especialmente hecho ya este modelo es más aerodinámica, más liviana su abrazadera trae como un tornillo el cual al ajustarlo hace presión al eje y evita que se afloje y posee un tornillo tipo allen viene con un aro este aro no debe estar roto, partido ni pegado porque genera vibración en el equipo todas estas que he mostrado son de aire acondicionado de ventana este modelo es un modelo de aspa más nuevo el cual viene diseñado para ser colocado en un eje que sobresale hasta acá a la rosca y se le coloca un tornillo, una tuerca al tornillo ya es una aspa más liviana, mucho más liviana que aquella como podrán ver esta está rota un aspa con este tipo de rotura no es bueno instalarla ni tampoco es bueno pegarla porque en poco tiempo con el calor, la temperatura, la presión que ejercen las aspas esta se despegará y terminará rompiéndose toda la aspa botando los pedazos que pueden dañar el condensador y hacer que presente fuga o romperlo de una forma que hasta puede dejarlo casi inservible así que cuando un aspa tiene una parte como esta rota no debemos instalarla debemos buscar un aspa que esté entera que esté bien y que no tenga ningún tipo de daño para ponerla a funcionar siempre que reemplacemos un aspa lo ideal es colocar una exactamente igual las adaptaciones de aspa es muy complicado ya que si el equipo de aire acondicionado es de ventana como el caso que lleva este el equipo no podremos en muchos casos medir la presión de alta y al modificar el aspa estamos modificando la cantidad de aire que pasa a través del condensador si la modificamos a que pase menos cantidad de aire la presión va a ser elevada y el compresor es el primero que va a sufrir y se puede dañar pero lo ideal para buscar un aspa es llevar la muestra no debemos aparecernos en la venta de repuesto y decir dame un aspa así y que el vendedor nos entregue cualquier aspa porque es muy probable que no nos sirva si está partida por un lado debemos llevar la pieza siempre debemos llevar la muestra del aspa para comprar la otra a no ser que se haya atraviado y tengamos la necesidad de ir sin la muestra en ese caso tendremos que llevar las especificaciones técnicas del equipo tanto modelo, marca, capacidad a ver si ese modelo lo tienen registrado en la venta de repuesto y tienen el aspa o si es un agente autorizado ya no hay tanto problema con esos datos conseguirán el aspa ideal para su equipo de aire acondicionado pero lo ideal es llevar el aspa para que esta sea exactamente igual que la que tenía el equipo ahora pasamos a otra vamos a ver ahora el aspa que utilizan los equipos de aire acondicionado de split ya esta aspa es más nueva un modelo mucho más nuevo del que normalmente estamos acostumbrados a ver o estábamos acostumbrados a ver en los equipos de aire acondicionado ya que para los split se implementó eliminar el aro ya no trae el aro no le hace falta el número de paletas lo han reducido a un menor número pero con un tamaño diferente más aerodinámico que genera una mayor cantidad de aire al momento de estar funcionando siempre es bueno llevar la medida del aspa para comprar el reemplazo ya que si el aspa es más pequeña de la que utiliza el equipo aumentará la presión si el aspa es más grande rozará con la orilla si es del mismo tamaño y las mismas medidas pero tiene más paletas que la que tenía el equipo el motor ventilador trabajará forzado ya que la fuerza que necesita para mover una mayor cantidad de aspas no es la misma que necesita para mover un número determinado de aspas menor porque cada aspa está diseñada para cada equipo he visto técnicos que utilizan un aspa universal que es de aluminio y reemplazan en el aspa original el aire funciona trabaja pero al poco tiempo el aire comienza a apagar el compresor a subir el amperaje a dar problemas y termina el aire desechándolo porque no consiguen la falla que tenía el equipo es muy importante esta pieza que sea la misma que trae originalmente porque al modificar esta pieza el equipo no va a trabajar de la misma forma en ningún caso ya sea porque sea más grande porque sea más pequeña porque tenga más aspa o porque tenga menos aspa todas las modificaciones que se le hagan a esta parte del equipo afectarán directamente el trabajo del compresor y el rendimiento del equipo espero que el video les haya gustado que se suscriban para ver más videos como este donde trato de explicarles alguna cosa referente a los equipos de aire acondicionado y le den like lo compartan comenten los comentarios los agradezco muchísimo ya que son de mucho valor para el posicionamiento del video dentro de YouTube así que nos vemos en un próximo video y esto es todo por ahora hasta luego a continuación les dejo algunos videos que pueden ser de su agrado hasta luego ¡Gracias!